Perdón lo que voy a decir, no quiero lastimarte El amor que ayer nos unía ya se terminó Como una estrella fugaz llegó alguien a mi vida Como un volcán me hizo explotar el corazón Como no dedicar a mi gente querida de Termas Fieles seguidores de mi Guaracha Muchísimas gracias por todo el cariño Omar Roble, Silvina y toda tu familia Vamos Negro López y el Turco, mis amigos Guaracheros Perdón lo que voy a decir, no quiero lastimarte El amor que ayer nos unía ya se terminó Como una estrella fugaz llegó alguien a mi vida Como un volcán me hizo explotar el corazón Nuestro amor fue bello y bonito pero ha terminado Y al tarde buscar un culpable sería un error Cuando se acaba el amor las excusas están de más Y el amor tiene un principio y también un final Hoy cambio mis sentimientos y te juro que no miento Ella es mi alma gemela, mi otra mitad Hoy cambio mis sentimientos y te juro que no miento Ella es mi alma gemela, mi otra mitad Para vos amigo Palito y tu hijo Torito Gracias por confiar en mi música Neguilo Castaño de Villa La Punta ¡Claro que sí! Maribelis, Ángel Iñigo y Francisco El pequeño Guarachero De todo lo que voy a decir no quiero lastimarte El amor que ayer nos unía ya se terminó Como una estrella fugaz llegó alguien a mi vida Como un volcán me hizo explotar el corazón Hoy cambio mis sentimientos y te juro que no miento Ella es mi alma gemela, mi otra mitad Hoy cambio mis sentimientos y te juro que no miento Ella es mi alma gemela, mi otra mitad Hoy cambio mis sentimientos y te juro que no miento Te juro que no miento, ella es mi alma gemela y otra mitad Hoy cambio mis sentimientos y te juro que no miento Ella es mi alma gemela y otra mitad Ella es mi alma gemela y es mi otra mitad Ella es mi alma gemela y es mi otra mitad ¡Gracias!